...en todo el estado y nosotros le pediríamos a la alcaldesa que nosotros más que verla en este tipo de videos y en este tipo de reproches, nos gustaría verla sentada con sus elementos de seguridad, coordinando acciones, coordinando trabajos de manera real y de manera efectiva en tareas de seguridad pública, haciendo esa real y efectiva coordinación. Yo creo que esto es lo que están haciendo la mayoría de los alcaldes, y no nada más agarrando este tipo de eventos para emprender posturas de carácter ideológico y ataque.